Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar del marzo asiático. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar del marzo asiático, esta iniciativa maravillosa que creó la maravillosísima Magrat hace cuatro años. Creo que esto es nuestro cuarto marzo asiático. El primero fue el primero, el segundo fue el de la pandemia, el tercero fue el del año pasado que me fue un poquito regular y yo creo que este ya es el cuarto año. Yo me sumo todos los años, es el único mes temático y la única iniciativa a la que me sumo porque ya sabéis que a mí me encanta la literatura asiática. Sabéis que yo soy muy de circunscribirme en este sentido a mi zona de confort, chinos y japoneses son dos tipos de literatura que me gustan muchísimo, encajan muy bien con el ritmo y con el tempo. Estoy abriéndome un poquito a Corea, que la verdad las incursiones que estoy haciendo me están gustando bastante y bueno, luego a lo mejor he picoteado algunos años algo de la India, pero poca cosa. Es verdad que yo normalmente en el marzo asiático me quedo dentro de mi zona de confort, pero oye, pa, eso están también las zonas de confort para disfrutar de ellas. Os traigo algunas recomendaciones, por algunas de ellas voy a pasar un poquito más rápido porque ya las he mencionado varias veces, pero venga, allá voy, que hay mucho que contar. En primer lugar voy a pasar muy rápido por esta novela, o novelón más bien, porque creo que es merecedora de un vídeo exclusivo y exhaustivo en donde os hablé lentamente de ella y os cuento un poquito qué me ha parecido. La novela en cuestión es China, de Edward Rutherford. Rutherford no es un autor asiático, pero bueno, esta novela abarca 100 años de la historia de China. Vamos a arrancar como en el 1839 con las guerras del opio y vamos a extendernos hasta más allá, un poquito más allá del 1900 y a través de diversos personajes de muy diversa índole y de muy diversa condición vamos a conocer esos 100 años dentro de la historia de China. Vamos a ver las guerras del opio a través de los ojos de un comerciante británico que empieza muy joven a comerciar con opio y cómo se va desarrollando su vida a través de los años. Vamos a seguir a una mujer bellísima, bellísima, pero de familia muy pobre, que es una campesina. Vamos a seguir a misioneros también a lo largo de esos 100 años y de cómo intentan evangelizar y cristianizar a la población china y de las consecuencias que eso trae al final del libro en donde se recogen las revueltas y la guerra de los bóxers y cómo fue desangriento todo aquello y cómo los propios chinos se volvieron contra los chinos con versos e intentaron acabar con ellos y con las misiones. Es un gran libro, es una gran novela en todos los sentidos. Yo no había leído ningún libro de Rutherford, no sabía, conocía estas novelas que tienen que hablan sobre la creación de las grandes ciudades. Pues sé que tiene una de Irlanda, de Nueva York, pero la verdad es que no me había metido con ninguna y cuando salió China pues era lógico que me la leyera. Hay que dedicarle tiempo. Es verdad que hay partes que a mí me han gustado más y hay partes que me han gustado menos. Quizá las partes de los británicos me interesaban menos. Es verdad que las partes de los comerciantes británicos me interesaban menos porque yo lo que quería saber era cómo transcurría la vida de los personajes chinos que hay dentro de la novela y eso me interesaba más. Pero la verdad es que es una novela muy interesante y si os interesa mínimamente la historia de China creo que es una novela muy disfrutable. Aunque hay partes que tienen que ver con la estrategia militar y tal que se me han hecho un poquito cuesta arriba pero ya os digo, os hablaré de ella en un vídeo aparte porque creo que merece la pena tratarla en un vídeo aparte. Otra novela que tengo para recomendaros es Crisantemo Blanco de Marilyn Brach y esta novela la habéis escuchado hablar mucho de ella porque siempre se la compara con la isla de las mujeres del mar de Lisa Si. Es verdad que vamos a seguir a la Sayendeo que son estas mujeres coreanas de la isla de Jeju que son buceadoras, que bucean a pulmón sin necesidad de bombonas y oxígeno. Vamos a conocer un poco cómo es la vida de esta Sayendeo y vamos a seguir a dos hermanas que siendo muy niñas tienen que separarse. Nos vamos a ir al momento de la ocupación japonesa en Corea y cómo los soldados japoneses se llevan a una de las hermanas y separan a estas dos hermanas. La verdad es que es una novela que yo he disfrutado mucho lo he pasado muy mal con ella vamos a conocer la figura de las mujeres de Solaz que son estas mujeres que los soldados japoneses se creyeron con derecho a apartar de su familia, secuestrar, violar y existían para que las usara el ejército japonés y para que las violaran los soldados japoneses y para ser concubinas de esos soldados japoneses. Es una novela que en algunos momentos a mí se me ha hecho muy cuesta arriba ya sabéis que yo tengo un nivel muy alto de tolerancia pero que en algunos momentos se me ha hecho un poquito cuesta arriba pero que os recomiendo muchísimo. La verdad es que yo en algunos momentos lo he pasado muy mal pero merece la pena. Otra que me gustaría recomendaros es La mujer de terracota de Zen Show. Está publicada por la editoria Duerme Vela. Fue una de sus publicaciones de finales del año pasado y es un relato muy cortito que está ambientado en el infierno chino y que de verdad yo creo que si os da un poco de pereza queréis meteros con el marzo asiático pero os da un poquito de pereza no sabéis con qué. Es un relato muy cortito, muy disfrutable con unos ingredientes muy particulares y muy variados como pasa un poco con las novelas de Duerme Vela que es un pas de burrillo de cosas así muy variadas pero que luego encaja muy bien. Es un relato muy cortito que mezcla elementos muy variados y muy atractivos todos. Nos vamos a ir al infierno chino y vamos a seguir a una mujer que murió siendo muy niña y que ahora vive en el infierno chino y allí se encuentra con un tío abuelo suyo que como las mujeres chinas tienen que estar protegidas y tienen que tener a alguien que las cuide y vele por ellas pues le concierta un matrimonio y la casa con un hombre allí en el infierno así que tienen que cargar con eso hasta muertas pero en fin entonces allí pues se casa con este hombre que es un hombre con una buena posición económica y bueno pues en su casa convive tanto con este hombre con la primera mujer de este señor y con un autómata con una mujer que es esa mujer de terracota que es un autómata es una especie de robot que su marido adquiere y que anda por ahí por casa vamos a seguir sobre todo la relación entre estas tres mujeres y eso con todos los ingredientes del infierno chino con ingredientes y con leyendas de la cultura popular china que tiene que ver con el culto a los muertos es súper interesante es un relato ilustrado que se lee en una horita y las ilustraciones son preciosas y os lo recomiendo un montón porque merece muchísimo la pena para pasar un buen ratillo y ya por último me gustaría recomendaros los amigos de Kazumi Yumoto lo mismo que os he dicho con la mujer de terracota os lo digo con los amigos si estáis buscando un libro para empezar con este marzo asiático para empezar con la literatura japonesa os recomiendo muchísimo este libro es precioso es un lugar feliz a pesar de los temas que trata y a pesar de esa melancolía que siempre hay en las novelas japonesas este libro habla de la pérdida del duelo de la muerte a través de cuatro amigos que se ponen a espiar a un ancianillo que vive allí en una casa del pueblo que está muy deteriorada y el anciano un día se da cuenta de que los niños le están espiando entonces pues los pilla allí y al final pues entablan una relación de amistad con este anciano que es un personaje así un poco particular un poco misterioso dentro del pueblecillo en donde vive es un libro que es delicioso se lee en nada en dos patas en dos tardes te sientas y te lo has leído y si queréis empezar con los autores japoneses os lo recomiendo mucho y si queréis empezar con el marzo asiático os lo recomiendo mucho también porque merece muchísimo la pena y de verdad creo que es un libro precioso y ya por último me gustaría traeros una recomendación que es un clásico de aquí del canal pero para las nuevas incorporaciones que es la perla de China de Anchei Ming esta fue una novela que creo que leí el primer año del canal y me encantó es una biografía novelada de lo que fue la vida de la autora Pelle Sebag que sabéis que es una de mis autoras favoritísimas también muy apropiada para este marzo asiático y esta novela es preciosa y la historia escondida detrás de esta novela por qué Anchei Ming escribió esta novela es maravillosa y es que Anchei Ming formó parte del partido comunista y escribió mucha publicidad contra la autora Pelle Sebag haciendo que se prohibieran sus novelas llamándole imperialista en fin gracias a esa propaganda se le negó la entrada a China de nuevo cuando ella prácticamente era china porque había vivido toda su vida allí su padre era misionero y ella se había criado en el campo y todas sus novelas o casi todas sus novelas hablan de China y de la vida de los campesinos entonces Anchei Ming estaba un día en la presentación de una de sus novelas y una mujer le dijo una mujer se acercó y le dijo que le encantaba la literatura asiática que le fascinaba la vida en China y que la novela o la escritora que había hecho que a ella le fascinara esa vida en China era Pelle Sebag y le dijo que la novela que había iniciado todo ese amor por la cultura china en ella era La buena tierra entonces Anchei Ming en ese momento se acuerda de como cuando era joven escribió publicidad en contra de la autora como ella no había leído ninguna de sus novelas como no había leído La buena tierra que es la novela más famosa de la autora y en el vuelo de regreso a su casa de esa presentación se lee La buena tierra y descubre que es la novela maravillosísima que es y como está representada la vida en los campos y la vida de los campesinos chinos de una manera tan fidedigna entonces un poco para resarcirse de esas palabras que dijo de ella cuando era joven cuando formaba parte del partido escribe esta novela que de alguna manera es un tributo a la autora y a la vida de la autora es una novela preciosa preciosa absolutamente preciosa que os recomiendo muchísimo que yo creo que la podéis encontrar todavía en esta edición de bolsillo y que por menos de 10 euros de verdad que es una maravilla ¿Qué voy a leer yo este marzo asiático? Pues este marzo asiático no he sido muy ambiciosa tenía en las estanterías Ginkgo la primera doctora este libro me lo traje de casa de mi madre ya lo tiene desde hace un montón de tiempo es una novela japonesa en la que vamos a seguir la vida de la mujer que consiguió la primera mujer que consiguió estudiar y ejercer medicina occidental en Japón es un libro que tiene pintaza es una mujer que parece destinado a la vida convencional que está casada con su marido y tal hasta que su marido coge la gonorrea y se la contagia a ella entonces ella al ver que todo el mundo la está juzgando y la está señalando con el dedo no puede vivir bajo esa presión decide estudiar medicina y es la historia eso de la primera mujer que consigue ejercer la medicina occidental en Japón tiene pintaza no es muy larguito y yo creo que me va a gustar bastante esta edición es del círculo de lectores no sé qué editorial ha publicado esta novela pero esta edición es del círculo de lectores y ya lo digo andaba por mi casa desde hace un montón otra novela que tengo para leer es Actos Humanos de Han Kang y tengo mucho miedo porque parto con unas expectativas altísimas solamente he leído de Han Kang la vegetariana no me hace falta leer nada más para saber que es una de mis autoras favoritas pero le tengo muchas ganas a Actos Humanos la verdad le tengo muchísimas ganas creo que es una novela que me lo va a hacer pasar muy mal y si Actos Humanos sale bien probablemente me compre Blanco y lea Blanco también que es la otra novela de la autora que tenemos aquí publicada en España las trae Rata las tiene publicadas la editorial Rata y a mí me gustan mucho las ediciones de Rata mucha gente dice que son así un poco sosas y tal pero a mí la verdad es que me gustan mucho y a Actos Humanos la tengo muchísimas ganas otra novela que quiero leer es una novela que tengo en digital que es Almendra que es una novela coreana también una novela archiconocida en booktube y súper mencionada es la historia de un chico que no siente que no siente nada no siente alegría no siente amor no puede sentir nada tiene una enfermedad a partir de la cual no puede sentir nada ya me fui introduciendo un poquito con los autores coreanos el año pasado y la verdad es que tengo ganas de seguir leyendo autores coreanos y la verdad es que tengo Almendra guardada en el Kindle desde hace un montón y creo que debería de caer este marzo asiático y lo último que tengo ya para leer este marzo asiático es un thriller un thriller coreano tengo muchas ganas de leer thriller asiático tengo muchas ganas de leer thriller coreano y me he descargado los planificadores que la vi en el canal de Repelen Boy Books que os lo voy a recomendar un montón no hablo lo suficiente de él todo lo que debería hablarse porque es que me encanta si queréis recomendaciones de literatura asiática pasaros por su canal con un papel y un bolígrafo para apuntar todo lo que diga porque todo lo que dice merece la pena y esta novela la mencionó él en uno de sus últimos vídeos me la apunté y me fui derechita a buscarla a ver si estaba en Amazon y a ver si estaba en digital y si que estaba en digital a 3,79 solamente o sea que es que me la descargué del tirón y es un thriller coreano en la que vamos a seguir a un grupo de hombres que planea asesinatos que luego llevan a cabo unos asesinos así más experimentados pinta muy bien tiene pintaza ya os digo tengo muchas ganas de meterme con los coreanos y sus thrillers y la verdad es que a ver que tal bueno esto ha sido todo por esta semana espero que el marzo asiático se os dé muy bien que me dejéis muchas y que me dejéis muchas recomendaciones en los comentarios un besito y adiós y que me dejéis muchas gracias y que me dejéis muchas gracias